Así como existen los derechos de la infancia, los derechos de los pacientes y los médicos, los derechos laborales, también existen los derechos de las personas adultas mayores. Nuestros derechos no se jubilan, no pasan de moda y aquí en Aprender a Envejecer nos encanta divulgarlos. Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos hoy, primero de junio, arranca la segunda mitad del año y estamos en vivo aquí en su programa Aprender a Envejecer. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, tener regularizado nuestro patrimonio, no lo debemos dejar para mañana, mejor ahora que estamos vivos, plenos y conscientes de qué es lo que queremos que suceda con nuestros bienes. Pero, pues nuestra legislación tiene algunas vertientes. ¿Qué será mejor? ¿Donarlos o heredarlos? Hoy, aquí en vivo, vamos a tener una experta que nos va a aclarar diversas dudas y nos dará opciones para ver qué nos conviene más. Pero antes, como ya saben, vámonos a la cápsula que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. Acompáñenme, por favor. Dar certidumbre jurídica al destino de nuestro patrimonio después de fallecer es un acto de amor y responsabilidad hacia los seres queridos. Heredar nuestros bienes es un derecho consagrado en la ley y la gran mayoría de las personas lo consideran una obligación moral con nuestra descendencia. Tener todo en orden en este tema evita tensiones entre los posibles herederos, gastos, desavenencias, trámites innecesarios y litigios legales que podrían prolongarse por años. El proceso legal para la herencia de bienes ante un notario es un trámite más barato y sencillo de lo que se cree. Además, el gobierno promociona una campaña. Cada septiembre se pueden llevar a cabo con un menor costo. Donar y heredar tienen diferentes ventajas que deben considerarse según la circunstancia en la que nos encontramos y sobre las cuales podemos pedir consejo a los expertos. Quizá lo difícil para algunas personas es decidir qué bienes les dejará a cada quien, o tal vez es un tema que no les resulta agradable, así que lo postergan indefinidamente. En cada caso, el procedimiento y las implicaciones legales son diferentes, así como los impuestos que se deben de pagar. En Aprender a Envejecer, hoy vamos a conocer las opciones y características de la donación y la herencia para ayudarnos a decidir cuál nos conviene. Pues ya estamos de regreso y hoy nos acompaña la licenciada Patricia Alatorre Yañez, quien es licenciada en Derecho y doctorante en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como también profesora de Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo. ¿Cómo está? Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en vivo en el estudio. Gracias, gracias. Quiero darle las gracias por la invitación, pues aquí para hablar de este tema tan importante que a raíz de la pandemia creo que ha cobrado mayor interés, porque después de tantas muertes que ha habido, pues nos hemos dado cuenta de que mucha gente dejó sin hacer su testamento y pues la familia se enfrenta a una serie de complicaciones, que es lo que tratamos de evitar con estos consejos que ahora podemos darle a nuestro público. Lo que siempre hemos platicado aquí en el programa, juicios largos, costosos, problemas familiares, luego las familias se andan rompiendo por esta situación y pues qué mejor que dejar todo regularizado, regularizado, ¿no? Ahorita que estamos vivos y que podemos hacerlo, heredar o donar nuestros bienes. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Aquí las dos figuras tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso del testamento, pues es un acto jurídico que es personalísimo, es revocable, es libre. ¿Y qué pasa con esta figura? Pues que me da la posibilidad de que yo decida desde este momento qué van a hacer mis familiares con mis bienes cuando yo muera. En el caso de la donación, es una figura jurídica también, pero que se tiene que llevar a cabo a través de un contrato. Contrato. Un contrato de donación en donde yo también decido qué voy a hacer, a quién le quiero dejar en vida. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre una figura y otra. El testamento va a ser a mi muerte y la donación va a ser en vida. Yo en vida decido que a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, a quien quiera, ¿no? Sí. Sin embargo aquí, pues vamos a ver las ventajas y desventajas que nos otorga la ley. En el caso del testamento, pues nosotros podemos definir desde este momento quién va a heredar todos nuestros bienes. Recordemos que en la figura del testamento, pues se hereda toda la masa hereditaria, desde un clavo hasta un... Mi departamento, mi casa, mi terrenito. Mi terrenito, lo que yo tenga. Y entonces lo más conveniente es que en el testamento nosotros tengamos ya muy definido que a quién quiero dejarle qué cosas, ¿no? Entonces estas cosas las puedo enlistar y entonces en el momento en que yo voy, esto lo tengo que hacer ante un notario. Obviamente no lo puedo hacer de otra manera. Aunque la ley habla de otro tipo de testamentos. Se recomienda evidentemente ante un notario para que no haya lugar a dudas, ¿no? Porque todo el resto de los otros tipos de testamento también al final tienen que quedar registrados. Entonces no nada más es de que yo hago una cartita con mis testigos y como el hológrafo, ¿no? Y de todos modos la ley me obliga a tener que ir a llevar en un sobrecerrado, lacrado y demás para que se vea que no hubo una coacción contra mi voluntad. Porque sobre todo, ahora, ¿por qué es personalísimo? Yo tengo que acudir ante el notario sola o solo, ¿no? Yo no puedo ser acompañada de nadie. Entonces, eso significa que es personalísimo. ¿Por qué? Porque es una, si no es la última voluntad, porque precisamente ahorita vamos a ver por qué es revocable. Si es algo que yo dispongo para cuando yo muera. Entonces, toda mi masa hereditaria, puede ser que tenga un solo heredero, puede ser que tenga varios hijos. Hay familias que tienen muchos hijos, nietos, etcétera. Y entonces, yo decido, pues a fulanito le voy a dejar esto, puede ser que tenga cuentas bancarias, puede ser que tenga joyas, ¿no? Muchas veces las familias, lo primero que hacen es ir a buscar a la casa. Sí, 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 cuando muere alguien van, buscan y a ver quién es. Aquí está la caja de las joyas de la abuela, ¿no? Entonces, esto me toca a mí, estos aretes y de verdad, o sea, es algo que sucede cotidianamente. Entonces, de esas pequeñas cosas, yo puedo disponer con el testamento a quien dejárselas. Como legados, también habla la ley de los legados. O sea, a lo mejor yo tengo un violín que era del abuelo, del tatarabuelo, y decido dejárselo al nieto que estudió música. Correcto. Entonces, esta parte, pues la tengo que hacer de manera personal. Incluso los cónyuges, los matrimonios, cada uno tiene que hacer por separado su testamento. Yo no puedo ir acompañada y hacer un testamento en conjunto. Entonces, yo tengo que... Nadie me puede obligar. Nadie me puede obligar, no. A mí me tienes que dejar porque... Exactamente. Después es revocable. Si hoy yo a mi hijo dije, bueno, mi hijo va a ser el heredero universal, aunque tengo otra hija, pero como es el hijo consentido, etc., pues yo se lo voy a dejar a mi hijo. Pero resulta que el hijo, con el paso de los años, se casa, empieza a ser de alguna manera ingrato conmigo, no me deja ver a los nietos, etc. Porque sucede. O se muere. Sucede muchísimo esa parte. O se puede morir la persona a quien yo decidí que fuera mi heredero. Sí. También sucede y la ley lo contempla. Entonces, tengo que hacer un cambio ahí y lo revoco. Entonces, ese queda ahí, pero cuando yo muera, el último testamento que yo dejé, si lo hice en varias ocasiones, lo revocé. Va a ser el válido. Va a ser el último. Porque a lo mejor algún familiar dice, es que a mí me había dejado, sí, pero no sabes que después revocó ese y este es el último, este es el que vale. Después es libre porque nadie me puede obligar a que yo te deje la casa, que yo te deje el departamento, que yo te deje lo que tú quieras. Y entonces aquí, pues obviamente, esta figura también va a implicar que a la hora en que muera el testador, el que otorgó el testamento, pues los familiares van a tener que abrir el testamento. Lo pueden hacer ante el notario o bien si hay discrepancias es cuando se abre un juicio para algunas situaciones que no quedaron realmente claras en el testamento. O que se le olvidó meter algún bien, ¿no? Sí. Puede ser. Incluso la propia ley dice que los bienes que no entraron al testamento son materia de un testamento legítimo, que es lo que se conoce como intestado. El intestado. Entonces, esta parte es la que debemos de evitar, ¿no? Que los bienes queden intestados. Déjenme decirles que se dice que de cada 20 personas, solo una hace testamento. Entonces, si hablamos en porcentajes, el 5% de la población solamente tiene testamento. Pero ¿por qué? Hay alguna situación si mucha gente, sobre todo los adultos mayores, piensan que cuando van a hacer su testamento es porque están a... O sea, se van a morir, ¿no? O sea, como es testamento y me muero. O me sacan de mi casa, ¿no? Exactamente. No, en el momento en que yo le ponga, me van a sacar. Exactamente. Esa es la parte que más se da en la realidad. Ahora, la donación es también una figura muy conveniente porque a lo mejor dejo menos problemas, porque ya sé que esa casa que yo tengo o si tengo más bienes, los dejo y sé a quién exactamente se los dejé en el momento en que yo lo decidí. Pero aquí puede pasar algo también, que en el transcurso del tiempo, a lo mejor si se lo dejé a mi hijo cuando él era soltero o cuando era menor de edad, con el paso del tiempo o se casa. Cambia las circunstancias, ¿no? Y entonces la pareja viene a meterle cosas en la cabeza. Uy, 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 qué interesante. Y viene la ingratitud. Vamos a hacer un pequeño corte porque esto se está poniendo bueno y regresamos y nos sigue platicando de todas estas cuestiones de ahora donar, ¿no? Sí. Acompáñenme a este corte y nos vemos ahorita aquí en el estudio. Es uno de los oficios más maravillosos que existen, ¿eh? Eso sí, no, creo yo que es el oficio donde uno aprende que la juventud no se termina. Te haces de un carácter y de un temperamento para hacer tu trabajo o terminas en la ruina. Y creo yo que ese es el secreto, pues el verdadero secreto de la eterna juventud. Yo quisiera tener 20 años y tener el impulso vital que siento ahorita. Yo me siento muy bien con mi 67 y me encanta estar aquí contigo presumiendo el vejestorio que soy. Pues ya estamos aquí de regreso y seguimos con la licenciada Patricia a la torre. Estamos hablando qué nos conviene más, donar o heredar. ¿Qué ventajas hay entre una y otra figura? Bueno, en el caso de la donación, pues yo estoy cierto que en el momento en que yo... Porque lo hago en vida. Sí, lo hago en vida y puedo transmitir parte de mis bienes y parte no. Entonces la parte que no dono queda en el... lo puedo hacer en el testamento. Y si no hago un testamento respecto de esos otros bienes que no doné, pues se queda intestado. Entonces, esta parte, ¿qué ventajas tiene? Desde el punto de vista fiscal tiene ventajas en el caso de la Ciudad de México porque... Habla de impuestos, ¿no? Sí. Hay un impuesto que es el impuesto ISAI, que es sobre adquisición de inmuebles, que en este caso, pues al que hace la donación, pues ya él decidirá si es el que paga estos impuestos. Porque al final de cuentas, el beneficiario, que puede ser para el caso del beneficio que marca la ley o el Código Fiscal en este caso y que es durante todo 2021, es que si yo recibo una donación, puedo obtener el 50% de descuento en esta parte. Pero si es hacia los hijos, hacia el cónyuge o hacia el concubino o concubinario, la tasa va a ser diferente. Entonces, esta tasa es cero. Es el impuesto. Sobre adquisición de inmuebles, que se llama ISAI. Entonces, contra el... Todos causan algún costo, pero la ventaja que tiene la donación es que yo ya transmito mis propiedades, que regularmente es lo que nos preocupa, ¿no? Más que nada los bienes inmuebles, porque podemos tener a lo mejor cuentas o joyas y demás. Pero siempre lo más complicado es las propiedades, la transmisión de la propiedad a otra persona. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer uso de ese beneficio? Tengo que tener tres requisitos. Primero, que esté en esos casos de ser hijo, de ser el cónyuge o el concubino o concubina o concubinario. Y, en este caso, el porcentaje de descuento que me está ofreciendo el gobierno va a ser hasta el tope de 27,185 UMAS. Entonces, si lo multiplicamos, vienen siendo 2,436,319 pesos en este momento, y que va a durar durante todo el 2021. Esto también va a operar para los que ya tienen un testamento, como ahora que murió mucha gente y que no hacen su regularización porque creen que es muy caro, etc. Entonces, yo creo que es un momento que deben de aprovechar. Sobre todo los que viven en la Ciudad de México, porque esto va a ser diferente en cada entidad federativa. O sea, no es lo mismo. Entonces, habría que ir buscando, dependiendo del estado en donde nos encontremos, qué nos aplica la ley fiscal, sobre todo en el aspecto fiscal del pago de impuestos. Entonces, los dos se tienen que hacer antenotario. Los dos se tienen que hacer antenotario. ¿Hay ventajas en cuanto a las cuestiones fiscales, el pago de impuestos entre la donación y una herencia? En algunas entidades, como lo es la Ciudad de México, por ejemplo, en el caso del Estado de México. Entonces, tenemos que irnos a lo que dice la legislación para saber si tengo alguna ventaja. Entonces, va a depender de donde yo me encuentre. Ahorita, esto que yo les comento es para la Ciudad de México. Exacto, correcto. Ajá. Que es donde más densidad poblacional y más propiedades hay. Ahora bien, si yo dono mis bienes ya a las personas a quienes se las doné, ¿se hacen cargo ya de todo el pago? Se deben de hacer. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Qué pasa si yo solamente tengo una propiedad y es donde yo vivo? O sea, ahí me voy a morir, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy importante que la tomen en cuenta. Yo puedo establecer en el contrato de donación lo que se llama la nuda propiedad o lo que se llama el derecho de usufructo vitalicio. Oh, exacto. Que puedo seguir gozando de los bienes. Exactamente. Incluso la propia ley dice que el donante que transmite todos sus bienes, se podría en algún momento invocar este precepto para aplicar la nulidad. Correcto. Dice el Código Civil que es nula la transmisión total de los bienes. ¿Por qué? Porque estamos dejando en total desamparo, sobre todo cuando se trata ya de personas adultas. Híjole, pues que creía que se nos acaba el tiempo y nos quedaron muchas dudas, nos quedaron muchas cosas que queremos preguntarle. Yo creo que vamos a tener que realizar otro programa para que nos siga platicando sobre este tema. Amigos, como siempre, se nos va el tiempo como agua. Muchas gracias a todos y a todas ustedes que nos acompañaron desde casa. Muchas gracias a usted por habernos apoyado. Y ya saben, nos vemos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana con nuestra querida Patty Kelly, pero por ahora los voy a dejar con esta cápsula para conocer el proceso que debemos realizar para la renovación de nuestro pasaporte. Vámonos a la cápsula. Bienvenidas y bienvenidos. El pasaporte es uno de los documentos personales más importantes que se recomienda tener. No solo nos permite viajar a otros países, sino que es un documento oficial, válido ante cualquier instancia pública y privada, que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores. El pasaporte, cuando lo obtenemos, tiene cierta vigencia. Para renovarlo, es necesario hacer una cita. Esta se puede hacer por Internet. A continuación, le diremos cómo obtenerla. Acompáñenos. Desbloquee su dispositivo ingresando su contraseña con su huella dactilar o con su rostro. Vaya a sus aplicaciones y busque su navegador de Internet, Chrome o Safari. Toque en la barra superior y escribe el sitio web que vamos a utilizar. www.gov.mx-pasaporte Para continuar, toque en la flecha azul que aparece en su teclado. Ahí podrá sacar su cita para renovar su pasaporte, además de conocer los requisitos, costos y vigencias. Deslice la pantalla y seleccione Para mayores de edad. Ahora pulse en Renovación mayores de edad. En esta página están los documentos que debe presentar el día de su cita. Toque en cada recuadro para visualizarlos. Más abajo están los costos de acuerdo a la vigencia, 3, 6 y 10 años. Continúe bajando la pantalla para realizar el trámite. De clic en el botón azul, Haz tu cita, para hacerlo en línea. En la ventana emergente que indica Está saliendo del sitio, seleccione OK o Aceptar para ser dirigido a la página de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aparecerá una nueva ventana en donde se le invita a solicitar una cita. Seleccione Aceptar para continuar. Para programar una cita, deberá crear una cuenta. Haga clic en esa casilla. Deberá ingresar su nombre completo, teléfonos de contacto, correo electrónico y crear una contraseña alfanumérica de 8 caracteres que incluyan letras, minúsculas y mayúsculas, así como números. Escriba la confirmación de la contraseña para verificar que haya sido escrita correctamente. Para continuar, de clic en Aceptar. A continuación, entre a su correo electrónico y abra el mensaje que le envió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después, toque sobre el enlace de color azul para concluir su registro. En la nueva página que se abrió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, toque en el botón azul para iniciar sesión en el correo electrónico y contraseña que anteriormente registró. Después, toque en Ingresar. En la ventana siguiente, le solicitan que tenga a la mano su acta de nacimiento y CUR para ingresar esa información. Haga clic en la casilla inferior y escriba su CUR. Después pulse en Buscar para verificarlo. En la nueva ventana, debe revisar sus datos para corroborar que sean correctos. Seleccione Aceptar para cerrarla. Escriba su lugar de nacimiento, municipio y localidad. Toque sobre cada casilla y elija una opción. Siga bajando la pantalla que le aparece y escoja el tipo de trámite. Renovación de pasaporte mayores de edad. Ingrese el número de pasaporte anterior y especifique la vigencia. En cuanto lo haga, le arrojará el costo. Haga clic en Continuar. Para el siguiente paso, introduzca su correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. Descienda y pulse en Continuar. En el paso 3, debe ingresar su domicilio completo. Toque en cada casilla y elija o escriba los datos solicitados. También le pedirá que brinde la información de un familiar o amigo en caso de emergencia. Introduzca nombre completo, teléfonos, correo electrónico y dirección. Cuando finalice, dé clic en Continuar. En el siguiente paso, podrá agendar su cita. Haga clic sobre las casillas para elegir la delegación y la sede a la cual desea acudir. Después, seleccione Buscar citas. En la parte inferior aparecerá un calendario. Seleccione una fecha con base en la disponibilidad que se muestra. En la nueva ventana, corrobore que sus datos sean correctos y seleccione Agendar cita. Se le notificará que ha concluido su trámite con un folio de seguimiento y se le enviará la confirmación de su cita a su correo electrónico. Habrá el nuevo mensaje en su cuenta de e-mail. En la parte inferior tendrá dos archivos PDF, uno con la confirmación de la cita y otro con la hoja de pago. Presione sobre cada uno para abrirlos, imprímalos y listo. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología arroba aprenderaenvejecer.tv. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Excelente martes para todos los que están disfrutando el programa de hoy dedicado a los derechos de las personas adultas mayores. Y saludo con mucho cariño a los que nos ven desde Veracruz, Acapulco, en Quintana Roo y Nuevo León, Monterrey. Recuerden, comuníquense con nosotros al teléfono 55-5166-400 para que nos digan qué les gustaría ver en los programas, cuándo es su cumpleaños, cuántos años cumple. Escríbanos también a nuestro correo o también pueden escribirnos o hablar porque recuerden que este es un espacio dedicado a ustedes, las personas adultas mayores. Muchas gracias, nos encanta escucharlos. Y todos los mensajes que nos mandan en el Facebook, qué bueno que están ahí conectados como María Mercedes, que nos saluda desde Tlalpujagua, Michoacán. Aldario Escamilla también nos saluda desde Washington. Bien, pues sigan conectándose con nosotros y manden todos sus mensajes porque aquí nos gusta estar con ustedes. Así es que vámonos a bailar con la música. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Y hay una arena que nos viene ahogando, la gente se pregunta, nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pintando, con llantas de triciclo y el control al revés. Y el destino yo estirando, como siempre es un novio fiel, y esta amiga se está burlando, una cosa de él. Cacacha, paso un pasito, no dejes de tambalear. Cacacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Cacacha, paso un pasito, no dejes de tambalear. Cacacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Miren, muchachas, que no me arrepiento y tampoco me avergüenzo yo de mi galán. Aunque sea pobre, tengo un carro viejo. Me trata como reino, nombre de verdad. Y aunque tengo una carcancha, lo que importa es que voy con él. ¿A poco será el más guapo, si es mi novio fiel? Cacacha, paso un pasito, no dejes de tambalear. Cacacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar.